muy buenas chicos como sean sean bienvenidos a dragon dogma el día de hoy vamos a terminar yo creo que ya el juego vamos a darle final ya no quiero tanto rollo me quedaron creo dos clases por pasar chicos me faltan dos clases en general vale por terminar pero prácticamente bueno tres contamos el lancero místico y el arquero mágico que tenemos el probado y el guerrillero que básicamente para todos los tipos de armas en en general así que bueno ya los probaré offline a partir de aquí yo creo que entraré nada más hacer algún vídeo recalcando algunos poderes importantes de los ángeles como tienen que ir armado para que no te mueras venga vamos a aprender la lámpara vamos tirando para adelante bien aquí habíamos venido ufadidu dice hola gente de youtube estamos con dragon dogman 2 otro día donde todo es posible como una caída torre luna rígida yo creo que el rígido no nos traería aquí con nosotros vale ahí va huella por qué no me extraña o sea el camino más difícil para mí no ustedes suben por ahí a mí que me chupa un huevo no cabrones nada ok vale ahí no hay camino podemos perder prácticamente mapa cargando como estoy cargando mi celular viejo está poniendo modo modo loquito mapa vale vale tengo que explorar no es algo que se me dé mal pero bueno ufadidu dice oye black qué onda con lo que me enviaste en whatsapp no pude contestar porque andaba ocupado cuando contestas tú algo cabrón luego estás llorando ay 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 no me das chamba que no me amas no me amas a cristóbal oye wey consigue consigue cuatro mil barros te vendo mi celular el viejito ya no voy a usar y ese está bueno cuatro mil pesos en un celular te lo vendo me lo depositas y te lo mando hasta tu casa ufadidu dice xd donde lo saco no sé vas y te pones de cola en algún lado al drago supongo ufadidu ufadidu dice me vistes mago como el del hensin voy a sacar dinero del sombrero o que jaja but when someone finally does come along tis you i've always wanted a real fight with you one on one here's my chance hermano you're not holding back on me are you so aggressive and he's i'm not sorry to see it end least i went out fighting Casi ni lo venzo Se mata el cabrón Ufadidu Dice Empujarlo hacia abajo También Lo bueno es que me salvó el tajo ese de arriba hacia abajo Ah, vale Por aquí Como subieron, quién sabe Pero ellos subieron por ahí La llave lunaria Supongo que se podrá revivir Se viene pelea épica, eh Cuidado Oye, pero es que casi, casi Te copian el Eso es lo que no me gustó De Dragon Dogma 2, güey Casi te copian el Dragon Dogma 1, güey Casi calcado, güey Dice Se viene caída Ahorita el ¿Cómo se llama? Uno de mis peones Ay, se cayó, señor Perdón Disculpe usted, se cayó Ufadidu Dice Sigamos al líder Van a decir Vale, aquí está el dragón Esta misión Debe ser bastante épica, vale Esta misión debe ser bastante épica, vale Coño que me matan 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 Coño que 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 matan Pero fue muerte Lo único malo de esto Vamos a dar pausa La música de elevador Dice ¿Por qué te ves transparente Black? Así Te moriste de la espera y yo me volví viejo XD Málido Vale, otra carga más A chupar la gris Cristobal Gamer Dice XD Y eso que le quité son como 10 minutos de carga Pausas Dice Black ya adelgazo por la espera Cristobal Gamer Dice 90% carga 10% Gameplay XD Vale, este es el que tengo que tener cuidado Ay Empezamos con Quería Voy a ponerme curación Porque este igual A ver que me mató hace rato Nosotros no Y es que no hay manera de esquivarlo Puta madre Ya me mató otra vez El hijo Puta madre Ufa Ufa Güey Suéltame Hijo de puta Como que Black ya le gustó la carga de espera No se tiene que ver Puede Ya me mató otra vez Tiene que ver No se tiene que ver No se tiene que ver No se tiene que ver La carga de espera No se tiene que ver Parla Si hubiese venido con el guerrero, con el dualista... Taken, bienvenido al árbol de Beard A ver qué... Tus esfuerzos han arriesgado por nada Ahora, simplemente veis como este orden del mundo El orden del mundo suave y sin frutas es remade por mi mano Cristobal Gamer dice XD Segunda Fase XD El ritual es completo El dragón viene Vale un dragoncito normal, ese no es el verdadero Ja, 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 ja... ¡Veode! El drágono de Royce Por mi poder, el dogma de los drágons es inmade Este no es el verdadero redondo Si se lo va a acudir Eso lo va a controlar para atacar Te dije Ese es chiquito Ese es el verdadero dragón Es exactamente el mismo dragón del dragón 2 más 1 Esta calcino al otro Ufavidu Dice A la burger se nota que si tomo su chocomilk ¿Tú has enviado la resolución para enfrentarme? 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 o si estuviera en este lugar, o si estuviera y pelea. Pateable arisen. El momento que tú haces tu decisión es llegada. Te mostrame el camino que tú querías. ¡Vamos! ¡Vamos! Y tú vas a vivir para aclarar tu trono covete. ¡Sup! Te la voy a meter, wey. Intriguante. Esto, entonces, es tu will. ¡Vamos! ¡Nos estamos terminando! ¡Nos hemos terminado! ¡Nos tenemos que cumplir nuestras regras! ¡Me como el dragón! ¡Y tú como el arido! ¡Rime por ti! ¡Nos vamos a ir para nuestra verdadera batalla! ¡Ah, pero este es más amable, wey! El otro si nada más llegabas y se partían la madre ahí en la torre, wey. Ya luego te llevaba... Te subías a esa onda y caían en una montaña, en unos... Madre, wey. Que no creo que lo mate la primera vez, porque... Prácticamente con un... Que no, no sucede mucho. Así que... Que viene muerte segura, chicos. ¡Ah! Y encima no traigo un chico de pociones, wey. Esa vez me acuerdo que gasté bastantes estas pociones. Lo mate como la tercera vez, pero la... El... Primero. Pero igual iba yo con... Con el arma que yo quería. Iba yo chetaísimo. Y lo mate, creo, sin las mejoras. Mate nada más con una clase, no con clase mezclada. Ahora si voy con clase mezclada, en teoría debería aguantar... Más. Le puse anillos de carga, le hubiera puesto anillos de recuperación. Eh, ni pedo. Eh, ya. Veinte horas cargando después, hermano. No te mames, por favor, dragón. Y es exactamente como el otro. Pero en el otro si vas peleando, wey. No. No, wey. Oh! Andes. Estaba joven por su raíz. No, no. No podrás ser nacido en el mismo caos En la muerte y terrible Vivir en un mundo más sencillo El mundo no debería cambiar mi muerte El mundo no debería cambiar mi muerte Considera la razón Un partido Dice Como que vuela medio chueco Bien porque está doblando Dice Y por que está doblando Dice ¿Como que vuela medio chueco? ¿Como que vuela medio chueco? Sigue volando, pero no sé a dónde nos lleva. Así más o menos sé por dónde estamos. Aquí en la zona volcánica. Toma el latido del dragón. Ahí está. Esa es la zona de batalla, a un cortado de esa madre. Esa es la zona de batalla. Ahí hay esa cosa negra que se ve. Atrás de la torre. Prácticamente. O sea que para entender qué cosas del dragón tienen que verla a serio. ¿Vale? La hora está en nosotros. Tenemos que decidir un victor. Y en lo que hacemos, formar un link en la cadena que cae a esta rueda. No. 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 Cuidado que te tira una bola al juego y te mete el dedo. ¡Irra! ¡Kita! 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 Gracias por todo lo que hemos aprendido, y los recuerdos de nuestro viaje a la victoria. Levanta esto a mí, y me distraeré. El gigante de este rato, es solo fácil de usar. Todo lo que tenemos que hacer es que nos ayudemos a alcanzarlo. Eso es fácil de hacer. Solo pegamos el dragón y dejamos que te suba. Si no mal recuerdo, había unas... Alguien le está pegando desde abajo. Había unas que acá están. Digo que es idéntico que el uno. Mierda, mierda, ten cuidado. Ok, me destruyó la balista. Por eso digo que ya no hay balista. ¿Qué pasa? ¡Gracias! No hay balista. No hay bala. El otro huejo. No hay bala. No hay bala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ve ahí? Vale, eso me dejó apendejado No, 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 no This breath is terrifyingly destructive But in the aftermath Crime chance, it's a counterattack Really now No, all the kharts is exposed Canzuelo, hermano No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Uy, me quedé a uno Vale, se va volando No, órbete Fue suerte, Wunker Ay, cabrón X-Ping se está arriba Pegándole We must throw ourselves into this planet Body and roll I'm in cancels Venga Supongo que tendrá segunda fase el dragón No, porque eso hace a todos En el 1 fue más duro Alas, I am slain But he bis arisen By will alone doth the world form a ring An unending cycle All is preordained Even my death at thine hands Yet perhaps Thy will is great enough To put in hand To it To it ¿Cómo que habrá un endgame? 15 minutos esperando Amén 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 y pío paro el rey como si fuera la primera vez como debimos haber entrado desde el inicio luego que nos cambiaron espera ah vale con toda la nobleza ahí está el santo ese está pronto no 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 La muerte de este mundo. Si, ¿sabes lo que se espera en el mundo debería de encontrar este trato? Sería una cosa vacuosa, vacuosa, vacuosa. El final del ciclo. No se creería en un caos seguro, grande y terrible. Que me regresaron al... ...y cast off this will. Think well, arisen, but rest out. I will know thine answer through the strength of thy will. Thou shan't cut a swathe to the false benevolence enshrouding this world. Arisen, pitiable soul tossed by the winds of fate. Wilt thou slay me, or be slain? I know not how this story endeth. For the outcome was determined in a time before reckoning. ...and yet risen, born of a hapless faith than it may be. A chance, tis thy will. Thine loneliness, and good's constant. Free to win this world. Thou art too late. The hour is upon us. We must decide a victor. And in so doing, form a link in the chain that bindeth this wheel. ...Сtell me, arisen, what is thy desire? Is it the same? The dragon's mind is the dark. The dragon's mind is the dark and darkness. But now already seem confident in the mighty will. Arisen has nothing like thy will. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muertísimo! Otra hora más a cargar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegué esto a mí. Lo distraigo. ¡Aquí para la cruz del cuerpo! Eso significa obtener la... ¿Cuál es el otro destino? ¿Solamente es pelear con el dragón las veces que quieras o cómo va el asunto? Ya hablaré. Voy a sentarse en el trono ya. Supongo que la otra opción es para... No sé si quieres huir de él o algo así. Sí. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. No sé si quieres huir de él o algo así. Ah, vale, saliendo a la puerta ya te saca Has conseguido alcharte como soberano de Berman Pues ya está, ¿no? ¿Ese es el final o qué pedo? Que no, ¿no? Pues sí, reiniciar el juego con tu nivel y tu equipo Nada chicos, ya es el final de Dragon Dogma Quedaron algunas cosas inconclusas, como algunas que terminé, etc. Pero realmente ya está el juego Con tu nivel y equipo actual Ya no tiene caso de hacerlo con él, si ya tengo Pero nada, por aquí dejamos entrar con Dogma Espero les haya gustado y pues nada Ya os traeré luego, pues bueno, algunas partiditas, alguno extra Por si quiero subir algo Me quedaron cositas por hacer Sobre todo esas tres armas que no subir Y las máximas edades Y ahí en fuera, pues ya veremos qué rol Nada chicos, yo soy Vir Pues investigaré qué cosas dar Me imagino que por jugar la partida plus Darán algo más Etcétera Así que nada Nos vemos en la próxima Bye